Ya me contaron que te vas, te vas, te vas Como me duele no poder seguirte allá Ya me contaron que te vas, te vas, te vas Como me duele no poder seguirte allá Y precisamente ahora que estoy más loco por ti Yo tengo que resignarme aunque me toque sufrir Y precisamente ahora que estoy más loco por ti Yo tengo que resignarme aunque me toque sufrir Condolete corazón de mí, acuérdate que te quiero a ti Condolete corazón de mí, acuérdate que te quiero a ti Linda mi negrita Grito homo Yo seguiré pensando en ti, en ti, en ti Y voy a hacerme la ilusión que estás aquí Yo seguiré pensando en ti, en ti, en ti Y voy a hacerme la ilusión que estás aquí Voy a sentir tu perfume en la brisa que al pasar Me va a embriagar de recuerdos que nunca podré olvidar Voy a sentir tu perfume en la brisa que al pasar Me va a embriagar de recuerdos que nunca podré olvidar Condolete corazón de mí, acuérdate que te quiero a ti Condolete corazón de mí, acuérdate que te quiero a ti No, 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 no ¡Gracias!